Hola, hola. Ya casi me voy de viaje a mi país y quiero enseñarles lo que sí o sí yo llevo para un viaje largo con niños. Lo primero, mi cajita para guardar mis aceites, esto es muy importante, ¿ok? Llevo lavanda, porque la lavanda para piquetes, para relajarnos en el avión, la lavanda. No puede faltar limoncillo para dolor de estómago y yo también uso limoncillo en difusor para espantar bichos y cosas así. Fíjate, no puede faltar el difusor. Me llevo siempre con el difusor pequeñito porque está súper práctico, entonces siempre va conmigo cuando voy a viajar. Aparte también llevo hierbabuena, cepillarse sin hierbabuena. No es un buen cepillado. Hablando de cepillados, no puede faltar mi pasta de doTERRA. Siempre pasta de doTERRA. Además, no puede faltar mi jabón doTERRA corporal. Esto tampoco puede faltar, así que esto también se va en la maleta. Además que limón, Serenity, Y ya te voy a decir, Elicriso, Elicriso. A mí la verdad, cada vez que viajo, me pega el cambio de clima, me sale sangre por la nariz, y Elicriso, inmediatamente. Además, Diblu, Diblu, no puede faltar, nunca el Diblu. Yo sufro dolorecitos de pierna, cuando estoy mucho tiempo parada, y el Diblu es lo único que me tranquiliza. Además de que, como todos saben, sufro de migraña, y no puede faltar la menta. La menta conmigo, al igual que el incienso. Así que, secretito, aceites que no pueden faltar en un viaje. Ahora, ¿Qué aceite te llevas tú para tus viajes?